Muchachos, muchachas, ven esta atmósfera que pareciera fantasmagórica. Curiosamente, se adecuó así. Estoy en un cuarto piso y la luz de la luna refleja y proyecta su inmensidad. Los rayos se esparcen por todo el complejo y aquí es el momento de la expresión. Entonces, es un sueño que me tiene perturbado. Pero la cuestión es la siguiente. A los 19 años yo descubrí que una de las formas de tener pesadillas era trancando la circulación de la sangre. Mi técnica era dormir con los brazos cruzados y poner la cabeza encima. Tenía las peores pesadillas que mi mente podría generar para despertarme, porque podrían formarse coágulos de sangre y que podrían trancar directamente a paro fulminante, paro cardíaco. Entonces, el cerebro hace el esfuerzo, inventa de tal manera desesperada. Ese es el recurso, el mecanismo de supervivencia. Entonces, descubrí que de esa manera se tenían las peores pesadillas. Yo le llamo las pesadillas inducidas. Me imaginaba al demonio, a brujas, pero eran sueños tan reales que el entorno en donde yo dormía, la cama y demás. Yo me soñaba que estaba en ese lugar y que el espectro se paraba frente a mí. Cuando despertaba, los ojos estaban exactamente en el mismo lugar, con la misma ropa y en la misma posición. De tal manera en la que yo quedaba totalmente impactado y sorprendido. Eran unos impactos tan grandes que dejé de hacerlo. Lo hacía a los 19 años y por curiosidad lo hice como unas 6, 7 veces. Claro que la última vez me llevé un susto tan espantoso, que no lo volví a hacer. Sentí al propio... es que no lo voy a mencionar, solamente pongo la figura aquí. Y estaba frente a mí, me miraba de una manera y yo intenté correr y mi cuerpo no respondía. Son esos sueños donde uno intenta avanzar y el cuerpo no responde, no reacciona. Usted puede estar corriendo, pero pareciera que tuviera una caminadora. Ahí. No se puede mover de su lugar. Esta no es una historia de terror, aunque lo pareciera si lo quieren ver de esa manera. Yo lo veo más como una especie de desahogo. A ver si de esta manera puedo culminar de una vez el ciclo. Y puedo liberarme de este sueño que curiosamente me llega varias veces. Supongamos que una vez por año, dos o tres veces por año. Y no es inducido ni frecuentado, pero yo creo que son también los medios de comunicación los que se encargan de implementarme nuevamente. Porque lo que es la internet y demás me está mostrando constantemente el contenido que he ido buscando y se relaciona y así me lo presentan. El sueño que he tenido les va a parecer chistoso, gracioso y demás. Pero a mí me parece bastante curioso que a mi edad siga teniendo un sueño. Lo que pasa es que yo soy de la nueva era. De la tecnología y demás. La era del internet, etcétera, etcétera. Puedo tener otras influencias. No puedo tener la misma experiencia que pudo haber tenido un cavernícola. Jamás. Entonces, se trata de un videojuego que se llama Resident Evil. Cualquiera lo conoce o lo ha escuchado. Pero, bueno, cuando recién salió en la Playstation 1, yo le pedí a mis padres una consola. Para mí era lo máximo. Yo no tuve ni una Nintendo, ni una Super Nintendo. Sí tuve una Nintendo, pero la primera, la NES. La Super Nintendo no la tuve, ni la 64, nada. Ni la Sega, ni la Genesis, ni nada. Pero sí los podía ir a jugar a los salones recreativos. Tenía la experiencia y era algo fascinante para mí porque el mundo de los videojuegos se estaba apenas abriendo. Se estaba explorando. Nadie va a imaginar que se iba a transformar en un gran boom. Y hoy los videojuegos son prácticamente hasta un estilo de vida. Bueno. Entonces, ocurre lo siguiente. Yo pedí con ansias una Playstation y no me la dieron de inmediato, no. Era bastante joven. La seguí pidiendo. Una Navidad, nada. Otra Navidad, nada. Otra Navidad, nada. Claro. Dado los escasos recursos de mis padres. Pero les agradezco el largo esfuerzo porque en algún momento dado, se presentó la ocasión y tuve mi Playstation. Les agradezco en todo el corazón. Besos y abrazos por doquier. Empecé a buscar el catálogo y jamás había jugado lo que era el Survivor Horror. Lo que era el terror, ¿no? Supervivencia. Pero yo todavía estaba muy pequeño. Que tenía yo por unos 13, 14 años. Era un muchacho prácticamente. En ese entonces y para nosotros prácticamente un niño. Porque la influencia de hoy en día a un niño, comparado el día de hoy, a un niño de antaño. No es lo mismo. No puede usted comparar. Son generaciones que cambian. El concepto y la nobleza y la pureza. Bueno, obtuve la consola y demás. Jugaba juegos entretenidos. Pero en ese momento conseguí el que llamaban Resident Evil. Curiosamente lo jugué donde un compañero. Me impactó. Me impactaron los gráficos. Y recuerden que no existía nada. Para nosotros la Playstation 1 y los gráficos en 3D, que eran prácticamente poligonales, pero uno le veía la forma, eran prácticamente realistas. Nosotros, para nosotros, en la escala. Lo mejor de lo mejor, era para nosotros, por ejemplo, Dinocrisis. Los dinosaurios y los personajes eran tan reales. Es que la textura de lo era todo. Pensábamos que estábamos jugando con un personaje y la mentalidad, ¿no? El cerebro, el procesamiento, la idea, la intención. El impacto era más grotesco. Usted juega hoy un día un videojuego de Playstation 1 y ese le va a parecer simple. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la nueva tecnología. Nuevos personajes, nuevos polígonos, nuevos diseños, más realismo, luces, sombras, textura, etc. Efectos. Pero, la cuestión es la siguiente. Empecé a jugar ese juego que llaman Resident Evil. El primero que jugué fue el 2, con Leon S. Kennedy. En la estación de policía, de Raccoon City. Bueno, ahí bajé con Leon, iba por aquí, por... Por la mansión y demás, etc, etc. Luego me salieron los leakers, los de la lengua larga, los zombies. Pero el entorno a mí me parecía bastante fascinante. El... Y un mundo posapocalíptico, destruido, los carros. O sea, es que no había nada, era uno solo. Era esa sensación. Y yo era tan cobarde. Ahí me gustaba jugarlo por la noche, de masoquista. Vendía la Playstation 1. Si tuve mi habitación para mí, entonces yo dormía totalmente solo. Allá quedaba el patio y demás, uno veía los árboles mecerse. Y jugaba, en la habitación y demás. Pero llegaban los momentos en donde ¡Pam! Se abrió una puerta. O pasaban sucesos que, ¡pum! Y una vez me hacían saltar. Del susto, claro. Me daba bastante susto. No estaba acostumbrado al género. Entonces me terminé de pasar el Resident Evil 2. Con todo y demás. Me daba susto y el corazón me latía bastante. Todos somos educados de maneras diferentes. Y todos vivimos el mundo y lo exploramos de manera diferente. Así que a una persona le puede impactar más y le puede dar más miedo que a otras. Me lo pasé y me gustaba sentir ese momentico amargo de sentir miedo. Me parecía curioso. Y luego me pasé el Resident Evil 2. El 1. Ya había pasado el 2, luego me pasé el 1. El 1 me pareció bastante pesadito. Con los Hunters. Que llegaban y le volaban la cabeza a los personajes de un solo golpe. Ya cuando estaba a mitad de sangre ¡Pam! ¡Pum! La sangre era más escasa. Las municiones. O sea, si usted con 4 o 5 golpes ya estaba herido. Las municiones era ¡Ahorre! Esquive, esquive, esquive. ¡Ahorre, ahorre, ahorre! Ahorita a mí se me parece fácil pasar por los pasillos. Pero en ese momento no. Sufría bastante por cada zombie. Y como había poquitas cintas entonces había que grabar poco. La adrenalina y demás. Bueno. Luego me terminé de pasar el Resident Evil 3. Pero el 3. Ese fue el que me impactó. Porque no se trataba solamente de zombies. Fuera de los zombies, así como en el Resident Evil 2, que hay la máquina a la T. Es como un titán gigante que lo persigue a uno. Ahora hay una máquina que le llaman... Es que esos son... Son bioterroristas, ¿no? Esos bioterrorismos son... ¿Cómo le digo? Como la génesis, ¿sí? Es que no recuerdo el nombre en sí del morfismo de la forma en sí. Pero bueno. De ese producto... De ese bioterrorismo surgió la máquina destructiva que le llaman el Nemesis, ¿no? Entonces a este había que correrle por los pasillos. Y la intención para mí siempre fue correr. Cogía y entraba y ¡pum! Me aparecía de frente. Abrió una puerta, la cerraba y él se me metía a la habitación. El único lugar seguro era el punto de guardado. Él no se metía ahí. Con el tiempo descubrí que... Que se puede burlar a la máquina porque hay unos puntos estratégicos. Es que igual la programación de los videojuegos está preestablecida para... Para cometer ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, el Nemesis no puede usted seguirlo por todo el videojuego porque sí. Hay unos puntos claves donde el Nemesis se pierde. Aparece, listo. Puede usted cerrar y bloquear. O puede pasar por un momento determinado a una hora determinada y él no va a aparecer. Igual la Nemesis había que matarlo bastante porque él dejaba unas piezas de pistola, municiones. Dejaba botiquines de salud. Entonces creo que me impactó tanto el hecho de que me persiguiera Nemesis. Ahorrar municiones y demás. Y la inexperiencia porque, pues, coger el personaje y que se mueva así, darle la vuelta a 360 grados. Si tiene el análogo o no. Y no está acostumbrado a mover el personaje es que es más complicado. Eso le da un toque más de dificultad al videojuego como tal. Porque fuera... Fuera de que es complicado. Usted tiene que mover el control perfectamente. Porque el muñeco no se mueve en línea recta como se mueven ahorita en las versiones de los remakes. Y ya está a punto de salir el Resident Evil 2. Igual vienen predeterminados. En cambio el Resident Evil 5, 6, 7 son a cámara fija. Usted avanza y si mueve hacia atrás se va hacia atrás. En cambio el personaje tenía que usar prácticamente una vuelta completa para poder girar. Bueno. Y aquí ocurre la cuestión. Me la he pasado teniendo pesadillas con Nemesis. Y es un complejo que no lo he podido superar desde que era un niño. Y parece curioso que ya tan viejo sueñe con cosas como esas. Lo que más me atormentaba cuando era niño era soñar con leones, con espíritus, con fantasmas, con muertos. Pero de adulto tengo sueños como más simbólicos. Porque es la complejidad del sueño en sí la que me preocupa. Me siento que es un entorno como tan real que lo puedo inhalar, lo puedo sentir. Es que lo puedo palpar en todo sentido. No es que me preocupe sino quisiera quitarme lo de la cabeza. Siento que esto es una forma de desahogo para no tener ese tipo de sueños. O debería más bien valorar ese tipo de sueños porque son hasta ricos, ¿no? Llegar a un entorno... Es como si estuvieran en países desconocidos. Es que es nuevo. A veces me sueño en el mar. A veces me sueño en una ciudad totalmente destruida. Y que el berraco me está persiguiendo. Y corre, corre, corre. Todo se trata de eso. Lo curioso es que en el sueño llego a sentir tanto miedo. Que a veces abro los ojos y me despierto y el corazón me hace... Y estoy sudando. Me toco y dije, caramba. Y otra vez Nemesis. Un personaje de ficción. Dios mío. Es que eso es lo curioso. Es un personaje de ficción. Ya creado por una compañía llamada Capcom. Ya es el valor que le he atribuido yo, ¿no? Hay cosas del pasado que uno no puede borrar. Es como negar el nombre de los padres. Es como decir que uno nunca vivió en un barrio determinado en una ciudad. Tratar de olvidarlas a borrón. No se puede hacer borrón y cuenta nueva del todo porque... Uno siempre es consciente. Pero creo que lo mejor que yo pueda hacer por eso es volverme a pasar el juego. Y lo voy a dejar plasmado en YouTube. Voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible y lo voy a dejar en mi canal secundario. Sé que parece que esto es... Pareciera que eso es publicidad. Pero puede que tal vez sí. Recuerden que tengo un canal secundario donde hago un poco de videos un poquito más realistas. Más con matemática adulta. Pero no tiene nada que ver con triplex ni nada más. Solamente trato de enfocar lo que son las situaciones cotidianas del hombre y demás. Igual pues YouTube es un mundillo, ¿no? Y un mercado. Entonces... También intento dar información, aportar, dar consejos, tutoriales. Recuerden que hago 3D Max. Busco otros programas también. Trato de enseñar, de educar, de plasmar, de informar. Así como el deber del periodista. Entregar el contenido e informar de la manera más adecuada. Entonces, para los que quieran ir, bienvenidos en el canal secundario de Stay Marbarón. Los espero. Para que me ayuden ustedes a pasar Resident Evil 3 nuevamente. Pienso que venciéndolo y dejándolo plasmado. Voy a poder tener tangible el hecho de que ya lo eliminé. Y se va a quedar eliminado en mi subconsciente.